¿Vas a explicarme por qué mi papá en lugar de estar trabajando, está desuqueándose con esa mujer en su despacho? Pues mi hermana tendrá que resignarse a aceptar que te amo. Hay nadie, ni habrá nadie en el mundo, capaz de alejarme de ti. No lo crea, mire el chasco que me llevé con Esther, la creí sincera y solo quería burlarse de mí. La tendría muy bien cuidada, para que no busque el amor en brazos de un tipo como yo. Sí, fue ella, y no sé cómo, pero esa chiquilla consiguió mi dirección, fue a mi departamento, se metió como Pedro por su casa, y en ese momento usted me habló por teléfono, usarlas, manipularlas, gozarlas y desecharlas. No te amo, Violeta, ahora y para siempre, a quien amo, oílo muy bien, a quien amo, esa victoria. Sí. Tengo que seguir luchando por el amor de Manece. Estoy enterado que tu compromiso con este hombre es por un juramento que hiciste, y que se terminará al año de casados. Yo salgo al extranjero mañana temprano, pero regresaré para esta fecha y te buscaré. Dígame la verdad, gente, la muerte de Carmen no se reduce a un mero accidente, ¿verdad? Hay otra cosa, ¿o me equivoco? Por supuesto, si no le conviene, es lo mejor. Su primo tiene dinero.